Hola, soy Carmen Iniesta, bailadora profesional titulada en Danza Española y Flamenco por el Conservatorio de Danza de Sevilla y profesora de Estudio Flamenco. La sevillana es un baile tradicional de nuestro folclore. Se baila en pareja. En este curso vas a aprender a bailar la sevillana con fluidez. Es un movimiento circular hacia afuera y hacia adentro. Este movimiento de manos es independiente a los brazos. Los brazos están haciendo un movimiento, pero el codo no se mueve. El golpe, el primer paso, que es un golpe con el pie derecho, pues vamos a bajar el brazo derecho. Y la media vuelta también sería hacia la derecha, toda la derecha. Golpe. La otra vuelta es cuando giramos de la misma forma, el derecho sobre el izquierdo y al llegar el izquierdo pasa detrás. Es importante separar el movimiento de las manos del de los codos.